Con el objetivo de reducir las pérdidas humanas por accidentes vehiculares, el municipio de Monterrey arrancó la modernización de por lo menos mil señalamientos viales en 45 colonias. A través de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible, el programa incluirá la instalación de nomenclaturas, señales de alto, límites de velocidad, indicaciones de sentidos de circulación, entre otras cosas. Además, se complementará la pintura de los cruces peatonales con una inversión de 12 millones de pesos.